Televisión para niños Leo, el pequeño camión Los robots están jugando con los aros de la pirámide. ¡Cuidado, robot! Ese aro es muy grande y pesado. Los robots han traído un aro azul muy grande. ¿Cómo podríamos amontonar los aros? Intentémoslo juntos. El robot Lila se ha quedado atrapado. ¡Ayúdale! Tira con cuidado. No, no funciona. ¡Lifty, ayuda! ¡Bien, lo conseguimos! Necesitamos una grúa. Leo la construirá. Se ha caído una de las piezas. ¡Es un gancho! ¡Hola, Leo! ¡Te estamos esperando! Ahora, a construir la grúa. Chasis Cabina Plataforma para el brazo Guardabarros Guardabarros y tanque de gasolina Cuatro soportes Ruedas Ruedas Una Dos Tres Y cuatro Este es el brazo Este es el brazo Leo, falta el gancho Se te ha caído por el camino ¿Vas a buscarlo? ¿Ah? ¿Te acuerdas del sitio donde se le ha caído el gancho a Leo? No fue detrás de los árboles Aquí tampoco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Claro! En la carretera junto al puente Conectémoslo al brazo Ahora, la grúa puede montar la pirámide Pongamos el aro azul encima del lila Ahora viene el rojo Ahora, el amarillo Y el aro verde arriba Muy buen trabajo, grúa ¡Bien hecho, Leo! Los coches y los robots pasan el día en la granja Scoop está jugando con los caballos ¡Caballos! ¡Vengan por un bocadillo! Los robots han construido una pista de carreras en el campo Todo el mundo quiere ganar Un salto desde una rampa Los autos van muy rápido ¡Una vuelta en un! ¡Un accidente! El auto azul se estrelló contra un fardo de heno ¡No te rías! ¡Por favor! Leo, Lea y Lifty están jugando al fútbol ¡Vaya! ¡La pelota golpeó el telescopio! ¿Deberíamos ver las estrellas cuando oscurezca Esta noche? Esta noche no Tengo que levantarme temprano Y aún tengo que llegar a casa ¿Y si pasamos la noche en la graja? A los robots realmente parece gustarles esa idea ¿Sabes qué es una buena idea? Construyamos una casa de campo ¡Para nosotros! ¡Sí! Pero primero tomemos un bocadillo ¡La construcción de la casa toma tiempo para prepararse! ¡Hay tantos partes! ¡La casa será grande! ¡Para que todos quepamos! Los amigos están juntando las partes ¡Pesado! Los robots también están ayudando Esta es la entrada Sobre cada puerta Hay un arco La nueva casa tendrá muchas ventanas diferentes Largo y estrecho Rectángulo Redondo ¡Increíble! El robot no rompió nada Las puertas están en su lugar La rampa ¡No olviden la cocina! Mientras tanto El trabajo continúa El robot rojo está operando la grúa El robot rojo está operando la grúa Y está terminando el techo Sube Y vuelve a bajar Cada parte tiene que ir en su lugar Las puertas del primer piso Las puertas del primer piso Los techos Tirantes para la marquesina de cristal No te preocupes, Lea Los tirantes los asegurarán ¡Y un balcón para el telescopio! ¡Balcón con bonita baranda verde! Pondremos el telescopio aquí ¿Un balcón? ¿Cómo subiremos? ¿Por qué se ríe el robot rojo? ¡Vaya! Está levantando a Scoop con el gancho de la grúa ¡Baja! Necesitamos un elevador O una rampa Los camiones fueron a buscar una rampa Scoop no puede esperar a que regresen ¡Lea! ¡Leo! ¡Escojan uno! ¡Gran trabajo! ¡Vayamos a ayudar a Scoop! ¡Lea! ¡Mira! ¡Es tan bonito! ¡Chicos! ¡Muévanse! Scoop está esperando ¡La rampa está en su lugar! ¡Baja, Scoop! ¡Al fin! ¡Prepárate, robot rojo! ¡Anímate, Scoop! ¡El robot solo estaba bromeando! ¡Lifty ha llevado el telescopio al balcón! ¡La casa está lista! ¡Es hora de una fiesta de pijamas! ¡Buen trabajo, coches! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Los robots y los coches pequeños están jugando al escondite en el viejo desguace ¡Scoop se va a esconder aquí! ¡Escóndete, robot lila! ¡Nadie puede verte! ¡Lifty se esconde detrás del tanque! ¡El robot rojo todavía está buscando un lugar donde esconderse! ¿A dónde vas? ¡El robot está subiendo una gran pila de piezas de automóviles viejos! ¡Cuidado! ¡Por favor, baja! ¡Es muy peligroso! ¡Oh, no! ¡Se ha derrumbado! ¡El robot está bien! ¡Pero se ha quedado enterrado bajo las piezas de los automóviles! ¡Scoop no es lo suficientemente fuerte como para mover el viejo camión! ¿Ahora qué? ¡Ha llegado la grúa! ¡Es más grande que Scoop! ¡Levanta el camión, grúa! ¡No, no se mueve! ¡Demasiadas piezas encima! ¡Mira quién está aquí! ¡Hola, Leo! ¿Qué has traído? ¡Partes de una grúa torre alta y fuerte! ¿La base? ¡Tres partes de la torre! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡La cabina del operador! ¡El brazo! ¡El contrapeso! ¡El gancho y el cabrestante! ¡La grúa es muy alta! ¡Bien! ¡Vamos a salvar al robot! ¡El robot azul quiere manejar la grúa! ¡Pero no puede entrar en la cabina! ¡Leo, necesitamos una plataforma para alzar al robot! ¡Hay muchas piezas diferentes en el desguace! ¡Vamos a ver si podemos encontrar una plataforma! ¡Mira! ¡Hay una! ¡Es perfecta! ¡Cógela, Leo! ¡Unamos la plataforma a la grúa torre! ¡Arriba, robot! ¡Gira la grúa! ¡Extiende el brazo! ¡Y arriba! ¡Ya va! ¡Ya! La grúa está levantando el viejo camión ¡Ya casi, robot rojo! ¡Un poco más! ¡Ten cuidado, robot rojo! ¡Como es un buen��co! ¡Ten cuidado, robot rojo! ¡No juegues en el desguace! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Es el momento de irse a casa! ¡Oh! ¿Quién es? ¿Este pequeño camión vive en el desguace? ¡Lo descubriremos a la próxima! ¡Mira! ¡Es Leo el camión! ¡Hola, Leo! ¡Esta es una grúa blanca! ¡Vamos a colorear juntos! ¡Necesitamos pintura! ¿Tú tienes? ¡Es esta! ¡Vamos a colorear juntos! ¡Escoge los colores, Leo! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Rosco! ¡Gris! ¡Nanja! Negro. Azul. Verde. Ajá. Empecemos. Repite los colores conmigo. Negro. Naranja. Gris. Rojo. Azul. Flor. Verde. ¿Está seguro? ¿Qué color necesitamos? ¡Negro! ¡Por supuesto! ¡Buen trabajo, Leo! ¡Ay, no! La camioneta tiene una rueda ponchada. No te preocupes, camioneta. La grúa nos va a ayudar. ¡Mira qué fuerte es la grúa! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias, Leo! ¡El sol está brillando en el cielo! Leo y Lifty avanzan por el camino. ¡Ay! Lifty parece cansado. ¡Hace calor! ¡Entonces conduzcamos más rápido! ¡Rápido! Si vas más rápido, te va a dar más calor. ¡Uh! ¡Los amigos ya llegaron con Scoop! ¡Hola, Scoop! ¡Hola! ¿Podemos comer un poco de helado, por favor? ¡Claro! ¡Scoop es muy lindo! ¡Él siempre comparte con sus amigos! ¡Mmm! 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 ¡Ya se acabó! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Los robots se están salpicando uno a otro con agua! ¡Oh! ¡Bájenme! 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 ¿Y qué pasaría si... ¡Hacemos un tobogán de agua! ¿Un qué? ¡Como una montaña rusa, pero con agua! ¡Es una idea brillante! Después bajaremos por la rampa y caeremos en el agua. ¿A dónde se dirigen? ¡A construir un tobogán de agua! Los coches se están llevando a las partes de la montaña rusa de agua al parque. ¡Woooh! ¡Llegué primero! ¡No! ¡Yo lo hice! Aquí están las partes del tobogán de agua. ¡Construyámoslo juntas! ¡Pero primero debemos quitar los rieles! ¡Ja, ja, ja! Los robots tienen muchas ganas de ayudar. ¡Es bastante difícil! ¡Inténtalo nuevamente! ¡Sí! ¿Lo levantó el robot morado él solito? ¡Ay! ¡Es el robot rojo levantando los rieles con la grúa! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Necesitamos construir la piscina! ¡Ya está todo hecho! ¡Ahora armemos la pista! ¡Estos son los arcos! Las balsas van a pasar por aquí, una palanca y una llave para controlar la salida de agua. ¡Robot! ¡La piscina se está llenando! ¡Ahora armemos el robot! 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 Ya llegaron a la chatarrería para encontrar las piezas que necesitan. ¿Scoop? ¿Qué es eso? ¡Cuidado, robots! Veamos lo que podemos usar. Un tablón de madera. Un avión. ¡Asientos! Esta es una balsa. ¡Se ve increíble! ¡Ya la piscina se llenó! Cambiemos los coches por balsas. ¡Oigan, esperen por mí! ¡Yo voy primero! ¿Todos están asegurados? ¡No todos! ¡Robot! ¡Vamos! ¡Lifty, ¿no vas a ir? ¡No, no! ¡No quiero mojarme! Las balsas están subiendo por la rampa. Y están volviendo abajo a toda velocidad. Un giro completo. Un giro completo. ¡Y otro! ¡Al agua, patos! Bueno, ya no tengo calor. ¡Únete, Lifty! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Robot, arranca el juego de nuevo! ¡Aquí vamos! ¡Qué montaña rusa de agua tan increíble construimos! Los coches están construyendo un ferrocarril. ¡Más abajo! ¡Más abajo! El robot rojo está operando la grúa. La grúa está bajando y acomodando los rieles en su lugar. ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Un poco hacia adelante! ¡De acuerdo! ¡Derecha de nuevo! ¡Vamos! ¡Muy lento! ¡Bájalo! ¡No es para nada lento! ¡Mira cuánto hemos hecho! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ya hemos instalado cinco rieles! ¡Sí! ¡Pero mira cuánto falta todavía! ¡Quizás mil! ¡Prefiero irme a casa! ¡Y hornear unas galletas! Amigos, Scott tiene razón. ¡Ay! Lleva muchísimo tiempo construir una vía de tren. Sí, tenemos que pensar en algo. De lo contrario, nos tomará toda la vida. ¿Alguna idea? ¡Hagamos una máquina que coloque la vía férrea! ¡Qué idea tan brillante, Leo! ¡La máquina colocadora de la vía de tren te ayudará a colocar los rieles rápido y uniformemente! Leo trajo las partes para la máquina colocadora de la vía ferroviaria. ¡Armémoslas! ¡Chasis! ¡Mira, robot! Estas son ruedas especiales que avanzarán en los rieles. Las partes amarillas se arman en la base del tren. Los coches se preguntan qué sigue ahora. ¡El brazo de la grúa! ¡Y este es el puente grúa! Una herramienta que levantará y bajará los rieles. Palancas de control y la plataforma para el operador de la máquina colocadora de las vías de tren. ¡Está lista! ¡El robot azul está listo para trabajar! ¡Está revisando que todo esté funcionando! ¿Lo ven? ¡Está lista! ¡Pero! ¿Y los rieles? Los rieles van a ir en el coche de tren que vamos a enganchar con la máquina colocadora de la vía ferroviaria. ¡Ah! ¡Aquí hay algunos! ¡Bien hecho, robots! ¡Aquí están! ¡Robots, bajen la velocidad! ¡El coche de tren con los rieles ya está adjuntado! ¡Robot azul, pongámonos a trabajar! ¡Nuestro robot está operando los controles! ¡La grúa abre su empuñadura y levanta el riel! ¡La máquina colocadora de las vías de tren está trabajando súper rápido! ¡Esto sí es rápido! ¡Esto sí es rápido! ¡Gracias! ¡Guau! ¡El tren ya está saliendo del túnel! ¡La vía de tren está cada vez más larga! ¡Gracias! ¡Todo listo antes del anochecer! ¡Gracias, robots! El robot morado y el rojo están muy satisfechos. Pero el robot azul se ve cansado. Scoop ya llegó con las galletas. ¡Pero todos se han ido! ¡¿Quién quiere galletas?! Llevaron el tren a la granja. ¡Alcánzalos, Scoop! ¿Todos se fueron? ¡Oigan! ¡Espérenme! Mira cómo avanza con su grande flecha esta grúa hermosa para ir al trabajo. En la obra la grúa es muy importante para hacer un edificio alto. ¡Chan! ¡Chan! ¡Flecha! La carga veo ya. La carga veo ya. Arriba, 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 para allá. Todo podemos cargar. Si algo pesado hay que elevar. ¡Ai! 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 A una grúa tienes que llamar. ¡Ai! 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 ¡Aa! Con su gancho agarra la carga pesada Y desde la cabina un operador controla En la obra la grúa es muy importante Para hacer un edificio alto Chan, chan, flecha, la carga veo ya Arriba, arriba, para allá Todo podemos cargar Si algo pesado hay que elevar A una grúa tienes que llamar Una fuerte grúa ayuda descargando Su trabajo le gusta Siempre se está esforzando en la obra La grúa es muy importante Para hacer un edificio alto Chan, chan, flecha, la carga veo ya Arriba, arriba, para allá Todo podemos cargar Si algo pesado hay que elevar A una grúa tienes que llamar Se ha veriado el coche Ay, ay, ay Que no se haga de noche hay que regresar La excavadora dice ayuda acá Leo, una grúa tienes que armar A la derecha y a la izquierda La grúa tiene una gran tarea Agárrate a su gancho Con fuerza tu amiga te vino a ayudar Un coche está bloqueando el paso a los demás No se debe estacionar así jamás Lía dice venganos a ayudar Leo, una grúa tienes que armar A la derecha y a la izquierda La grúa tiene una gran tarea Agárrate a su gancho Con fuerza tu amiga te vino a ayudar La grúa lleva los coches al calle Su fuerza es enorme y lo puede hacer No importa cuán pesado tú estés Con gusto hasta allí te llevaré A la derecha y a la izquierda La grúa tiene una gran tarea Agárrate a su gancho Con fuerza tu amiga te vino a ayudar A la derecha y a la izquierda Especie de desí Volta a pipada Gracias por ver el video.